Iniciamos con información de última hora, investiga la muerte de un hombre en el sector sur de Monterrey. Exactamente donde, Agustín Martínez, adelante, buenos días. Así es, Josué, muy buenos días para ti y para la gente que nos está sintonizando. Esta mañana de jueves nos ubicamos en la colonia Nueva Estanzuela, en el sur de la ciudad, donde agentes ministeriales y policías de fuerza civil investigan el caso en el que un hombre fue ultimado a tiros en el interior de una vivienda. En este momento se registra el despliegue en la calle Cabildo, entre Congreso Norte y Asistencia, en este sector ubicado prácticamente en las faldas del Cerro de la Silla, aquí en el sur de la ciudad de Monterrey. Se escucharon al menos cuatro detonaciones, indican algunos habitantes de este sector, por allí de las 4.30, 4.40 de la mañana. Personas que se encontraban en el inmueble o cerca de él solicitaron el apoyo de las corporaciones y arribaron en pocos minutos elementos de la Cruz Roja Metropolitana, así como elementos de la Fuerza Civil. Sin embargo, después de revisar los signos vitales, los paramédicos constataron que la persona ya no tenía vida. Cabe señalar que el área fue acordonada de inmediato por parte de la policía para permitir la preservación de la escena del crimen y también esperar el arribo de las autoridades investigadoras. Ya en este momento se encuentran los agentes de la Brigada de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones trabajando en coordinación con los peritos de la Fiscalía en la recolección de indicios y también en la recabación de información a través de testimonios. Cabe mencionar que también indagan por aquí si hay algunas cámaras, si hay alguna persona que haya visto mayores detalles también en torno al o los agresores. Solamente se menciona que la víctima es un masculino que recibió al menos dos o tres disparos en diferentes partes del cuerpo y el cual quedó sin vida aquí en este lugar. Por lo pronto, el cierre de esta calle, una calle con poco flujo vehicular, se encuentra cerrada. Es una calle, digamos, entre colonia y las calles o avenidas principales en los alrededores se encuentran sin ninguna problemática. Bien, pues entonces estaríamos pendientes de actualizar. Por lo pronto es cerrada. Bueno, es una calle interna de esta colonia, ¿no? Efectivamente, no se afecta a ninguna vialidad trascendente. Únicamente los vecinos que se disponen en este momento a salir de sus viviendas para ir a trabajar, para cumplir con sus compromisos diarios, pues están identificándose de alguna forma ante la autoridad y les permiten la salida o el acceso ya sea a las viviendas. Bien, lamentablemente un homicidio más, una muerte más aquí en el Estado de Nuevo León que se suma a la ola de violencia en el Estado. Estaremos atentos a este y más casos. Gracias, Eustín. Hasta pronto. Buenos días. Buen día.